Este video trata sobre un monje y su perro. El monje vive en la alta montana. Primero, el monje está meditando, pero el perro quiere jugar con la pelota. El perro ladra porque quiere pegar. Pero, el monje está molesto y malhumorado. Entonces, el monje lanza la pelota de montana y el perro salta de la montana también. El monje quiere meditar, pero se distrae por sus pensamientos. Está preocupado por el perro. Luego, fue a buscar al perro, pero se cayó. El monje está muy triste porque el perro está herido. Luego, el monje camina el perro arriba de la montana y ayuda del perro. Al fin, el perro se despirita y el monje está contento. El monje medita y juega con el perro al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!